Un día me fui sin mirar atrás Lejos quedó mi gente, mi país Y ahora estoy aquí, solo y sin saber por qué Tenemos que alejarnos de los nuestros Tarde ya es, no hay tiempo que perder Y comenzar de nuevo a caminar Aunque duro, pero digno Sacando fuerzas donde no hay Luchando día a día por ser bueno Y ahora estoy aquí, solo y sin saber por qué Tenemos que alejarnos de los nuestros Tarde ya es, no hay tiempo que perder Y comenzar de nuevo a caminar Aunque duro, pero digno Sacando fuerzas donde no hay Luchando día a día por ser bueno Lá, 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 lá Lá, 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 hey, 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 hey.